Gloria al Señor, aleluya, al canto, al deno de Dios, busquen su Biblia en el libro Gloria al Señor, libro de Lucas, a su nombre, capítulo 10 Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios I want to tell you before we begin the sermon que nosotros voy a discutir y le remind que nosotros mantenemos que nosotros mantenemos que nosotros mantenemos en Cuba tres obreros en Cuba tres workers nosotros los sustentamos a ellos nosotros los sustentamos a ellos nosotros les pagamos a ellos nosotros les pagamos a ellos nosotros les pagamos a ellos we pay them con esa bolita que se pone que se echa un pesito 25 centavos ahí and that globe that you put your money in estamos pagando a tres we're paying three personas people que se dediquen al evangelio that dedicate themselves to the gospel a tiempo completo full time so lo que quiero decirle con esto a usted es what I want to tell you what this is lo hacemos este servicio that when we do this service no lo hacemos en van we don't do it in vain lo hacemos we do it para poder sostener a esos hombres so we can sustain those men ahora mismo tenemos un total de 700 dólares we have a total de 700 dólares sin contar la ofrenda de hoy we are counting today's offering tenemos 700 dólares we have 700 dólares que van a ser llevados a Cuba they're going to be taken to Cuba pero cada mes le hemos mandado 60 dólares for every month we've sent a week más 18 dólares más 18 dólares más 18 dólares que es el envío a Cuba así que en este momento yo quiero te estaba diciendo esto hermano que usted sepa a lo mejor usted dice bueno el dinero este dinero es importante hay unas personas que están comiendo con ese dinero que usted y yo le estamos enviando y eso toca tu corazón pues pues bueno si no tocó tu corazón pues pues bueno si no tocó tu corazón pues pues porque algo está pasando amén David vámonos con este micrófono amén gloria al señor capítulo 10 libro de Lucas chapter 10 in the book of Luke y aquí